Si pudiera, podría y me gustaría hablar en austera, pero no puedo, pero algo así en castellano hablaré con las pocas palabras que conozco, por ello he decidido finalmente hablar en castellano. Quiero empezar simplemente calibrando un poco a mi público. ¿Cuántos de ustedes conocen mis libros? Levanten la mano. Sí, una serie bastante razonable, pero lo que quería hacer es empezar contándoles lo que nosotros hacemos realmente en Oracle, cuál es nuestra misión como empresa. Lo que nosotros nos decimos es que estamos intentando cambiar el mundo transmitiendo el conocimiento de los innovadores, porque esto les proporciona el contexto de lo que les quiero hablar de la web 2.0. Lo que hacemos como empresa es intentar encontrar personas y tecnologías interesantes que innovan desde el vértice, no desde la periferia, no desde las grandes empresas. Tecnologías que salen del amor y del entusiasmo. Estas personas a menudo se asocian en pequeñas comunidades donde se conocen en la red. Lo que hacemos es reconocer el punto en el que estas tecnologías empiezan a avanzar y les ayudamos a hacerlo añadiendo información. Y lo hacemos en formato de libros. También en conferencias, como nuestras conferencias en tecnología o la convención de software libre o la conferencia más reciente de la web 2.0. Y la conferencia que vamos a hacer en abril que se llama la Expo de 2.0, que va a ser más técnica. También hacemos edición online. Tenemos XML.com o Rayleigh.com. Todos estos son simplemente reflexiones, expresiones de esta misión central de diseminar el concepto de lo que está surgiendo en el mundo de Internet. También lo hacemos en una revista que se llama Make, que es una mecánica bastante centrada en el siglo XXI. No son proyectos que celebran la ética de algo por ti mismo tan presente en la tecnología hoy en día. Celebramos a las personas y a sus proyectos. Aquí hay algunos ejemplos de movimientos tecnológicos en los que hemos participado. Desde el principio nos centramos en los innovadores. Empezamos a publicar libros sobre Linux y Perl a principios de los 90. Escribimos el primer libro sobre Internet. No solamente había 200 páginas web. Fuimos la empresa que lanzamos la primera página web comercial, se llamaba Global Navigator, y fui la primera persona que hizo publicidad en Internet. Comenzamos a hablar también de servicios web en 1997. Y yo organizé una reunión donde se adoptó el término Open Source o Software Libre. También acuñamos el término Web 2.0 para describir esta plataforma emergente de Internet en el 2004. Hemos hecho todas estas cosas debido a lo que hacemos, que es vigilar lo que llamamos el Alpha Geeks, que es una expresión muy coloquial en inglés. Voy a explicarla. Nosotros vemos todo el mail Alpha y seguimos todos el liderazgo en cualquier comunidad técnica. Siempre hay personas, algunos de ustedes en el público, probablemente también sean expertos en Alpha Geeks, personas que buscan el liderazgo, que siempre tienen la última tecnología, que tienen las ideas más nuevas, y que están presentes en distintos círculos. Nosotros observamos a estas personas. La persona que ven es Rob Flickenscher, que solía trabajar para mí. Ahora trabaja en actividades de comunidad en este nuevo mundo emergente. Esta imagen de él, que es de US News Magazine, del Business Week, a principio, en la evolución del Wi-Fi, él se posicionó como un experto en este tipo de tecnología. Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que va a haber algo más que esto. ¿Por qué? Porque las personas como Rob estaban construyendo este tipo de tecnología y llevándola a todos los lugares, la tecnología Wi-Fi. Estos son personas que están presentes en distintas situaciones. Vimos a todos estos hackers que estaban construyendo estas antenas domésticas, y esto nos habla un poco de lo que iba a ser la tecnología Wi-Fi. Al mismo tiempo hablábamos de servicios web, porque todos los hackers que conocíamos hacían lo que llamábamos buscar en las distintas pantallas, buscaban todos los datos en Internet, y después lo transformaban en lo que más adelante se convirtieron en servicios web. Así que a menudo la tecnología empieza con el piratío, con el hacking. Y esto es... Hay una cita fantástica del escritor William Gibson, dice, el futuro ya está aquí. Lo que pasa es que todavía no se ha distribuido con equidad. Si nos fijamos alrededor, ya podemos ver el futuro, lo podemos contemplar, porque hay personas que justo ahora están ya viviendo en el futuro, tal y como va a ser entendido y comprendido por el resto del mundo en el futuro. Así que en 1992, la web ya era el futuro, el futuro de todos nosotros, pero solamente eso estaba claro para un grupo pequeño de personas. A mediados de los 90, el software libre claramente ya era el futuro, pero todavía no se sabía, todo el mundo no lo conocía el concepto. Lo que intentamos hacer es que nosotros vemos estos paquetes aislados de futuro y pensamos, reflexionamos sobre ellos, intentamos reflexionar sobre el significado y los patrones que se nos está indicando a través de estos desarrolladores individuales y hackers. Esto no es nuevo. Aquí tenemos una imagen del primer ordenador Apple. Aquí están los dos creadores, Steve Wozniak, que hizo el primer ordenador Apple en una carcasa de madera. Así que es como un juego de niños. No se trata solo de tecnología tampoco. El snowboard es una altísima tecnología hoy en día. Al principio simplemente unieron con pegamento dos esquís, los unieron por las esquinas y esos fueron los primeros snowboard domésticos. Y esto está sucediendo ahora en nuevos deportes como el kitesurfing. No sé si ustedes lo practican aquí, pero las personas construyen estos kites fantásticos y pueden hacer surf con ellos. Y por supuesto las personas lo hacen también en el mundo virtual. Aquí hay una persona que trabaja para Make Magazine con su realidad virtual. Esto es el hacking, esto es el pirateo, esto es disfrutar de estos paquetes del futuro. Ahora parece bastante primitivo, pero todos nosotros vamos a vivir en mundos virtuales en el futuro. Este es otro gran ejemplo, es una imagen de Burning Man, que es este festival que se produce en el desierto, en Estados Unidos. Si vemos esta imagen decimos, ¿qué vemos? Tenemos un grupo de personas que están esperando a una cabina telefónica y quizá no piensen demasiado, bueno, hay cabinas telefónicas que de hecho ya son algo como arcaico y obsoleto. Pero entonces nos damos cuenta, bueno, esto es una cabina telefónica en medio del desierto. Así que Burning Man es esta comunidad que se reúne una vez al año durante una semana. ¿Y qué hace una cabina telefónica en medio del desierto? Sucede que hay un hacker que hizo un proyecto de demostración porque la cabina telefónica está conectada por Wi-Fi a un link de satélite en un autobús y básicamente está haciendo un routing a una empresa telefónica. ¿Le recuerda esto algo? Después de pensar, ¿cuál es el patrón? ¿Qué es lo que vemos? Vemos a personas que están fijándose en cómo hacer un routing de las empresas telefónicas. Nosotros, como digo, vemos estos ejemplos aislados y pensamos en lo que significan. Así que ahora paso al auténtico tema de mi presentación, que es el patrón sobre el que he estado pensando en bastantes años. Llamo el cambio de paradigma del software libre y les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en el público utilizan Linux? Levanten la mano, por favor, ¿sí? Esto significa que muchos de ustedes piensan que no lo utilizan, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes utilizan Google? Bien. Lo que me acaban de decir es que siguen pensando mucho en el paradigma antiguo sobre lo que hay en el ordenador de sobrevesa, el ordenador personal o el portátil, sin darse cuenta que Google es probablemente la aplicación Linux que más se utiliza en el planeta, pero no es una aplicación de ordenador personal. Es un nuevo tipo de aplicación y se trata de pensar en esta pregunta cuando yo llegué a la conclusión de la web 2.0. Si vemos las aplicaciones killer, a principios de los 90 y el nuevo milenio, me di cuenta que la mayoría de ellas se construían sobre software libre. eBay es quizá un híbrido. Corre en una plataforma de Microsoft, pero también está en el web 2.0. Por tanto, Microsoft vuelve a entrar en el juego. Google, Yahoo. Yahoo, de hecho, es una variación de software libre. MapQuest, Amazon, Craigslist. Todos estos son aplicaciones Linux, pero hay más aplicaciones en Internet, muchas más que estas. Y por tanto, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué tenían en común estas aplicaciones? Primero, el Internet, no el PC. Es la plataforma. Este es el gran cambio. Se construye por encima del software libre. Y este es el auténtico reto que yo veo respecto al planteamiento del software libre y de los códigos fuente abiertos. Estos no son propietarios. Google, uno de los usuarios mayores de Linux en el mundo, no están entregando su software. Y de hecho, incluso si lo hicieran, no podríamos ejecutarlo, porque necesitaríamos miles de servidores para poder hacerlo. Así que este es un gran cambio. Y lo que es más, los servicios no son paquetes de aplicaciones. Ahí las compra. Eso cambia cada día. También hay agregadores de datos. Y el último punto, la contribución de los usuarios a la red es clave para la dominancia en el mercado. Google mejora porque tiene cada vez más datos de todos los usuarios en el web. Así que esto es un ejemplo de lo que quiero decir cuando hablo de que el futuro ya está aquí. Lo que pasa es que no está distribuido de un modo igualitario. Hay un nuevo mundo que llega. Y estas aplicaciones son ejemplos de cómo el mundo de la tecnología de la información está cambiando. Empecé a pensar sobre el software libre y me centré que el enfoque en las licencias de software cambió radicalmente. Y se había convertido en algo que nos confundía. Y lo que me pareció más importante era la idea de que los programas de software libre tenían una arquitectura modular que permitía a los programas cooperar. Toda esta idea de que en Internet las personas podían colaborar. Y los usuarios eran coautores, contribuían y por tanto distribuían la situación del mercado. Y por ello las empresas web, a pesar de que tenían software propietario, a pesar de que no utilizaban licencias, a pesar de que todo el mundo pensaba que el software libre era tan importante, de hecho estaban utilizando los mismos principios que los desarrolladores de software libre. Pero estaban utilizando estos mismos principios de un modo nuevo. Muchas personas vieron lo que podemos llamar la pila de aplicaciones del escritor de software. O sea, todos tenemos este ordenador Dell. Es un gran ejemplo de una empresa que monta estos dispositivos en los ordenadores. Tenemos Interchip Insight. Y también tenemos el software propietario, que es Microsoft Windows y Office. Y muchas personas enmarcan la historia del software libre como algo que puede representarse en este diagrama. Linux y OpenOffice van a sustituir a Microsoft Windows y Microsoft Office. Pero no fue así, no es así en absoluto. Lo que hemos tenido al final es este aspecto. Un mundo así. El patrón se ha repetido. Pero no los detalles del mismo. Lo que nosotros hemos visto es la naturaleza de un producto de consumo, como es el software dentro del PC. Y así como no sabemos que chips de memoria se utilizan dentro del PC, no sabemos necesariamente que Linux estaba dentro de Google. No sabíamos que Google utilizaba el programa piping de programación o que Yahoo utiliza Perl. No tenemos que saber estas cosas. Porque son ahora componentes básicos, componentes normales. Mientras tanto, esto es un nuevo tipo de aplicación propietaria que se construyen por encima de la plataforma abierta. Por tanto, el patrón se ha repetido. Y todo esto nos lleva a lo que un profesor de Harvard Business Review llamó la ley de conservación de los beneficios atractivos. Muchas personas, sobre todo Bill Bates y Steve Boyd, me dijeron, bueno, el software libre va a destruir el valor del software, va a destruir el valor del software propietario. Pero eso no ha sido cierto en absoluto. Ahora tenemos nuevas empresas como Google que están ganando muchísimo dinero trabajando con software libre. Lo que sucede es que los beneficios migran. Así como el hardware de informática solía ser un negocio súper rentable para IBM. Y de pronto, el hardware se convirtió en un producto de consumo normal y fue el software quien fue rentable. Ahora estamos en un mundo en el que el software es un producto normal, habitual. Y hay todo un nuevo grupo de servicios que son los que tienen el valor añadido. Google está ganando mucho más dinero que otras empresas de hardware. Porque están jugando con software libre según el modelo antiguo. Y esto es importante si están pensando en la innovación de TI. No se trata simplemente de trabajar con el antiguo paradigma. Se trata realmente de funcionar tal y como el mundo está evolucionando. Y esto es lo que quiero decir por Web 2.0. Entender que estamos en un nuevo mundo. Voy a hablarles un poco sobre lo que hace o lo que significa la Web 2.0. Todas estas aplicaciones no son empresas de software. Son todas negocios o empresas centradas en el mundo de la información de un modo u otro. Ellos entregan su software como un servicio, no como un paquete de servicios. Y creo que incluso las empresas de software, si pensamos en los antivirus, el antivirus de hecho parece como una empresa de software. Sé que hay una empresa española, Pandao, que es un grandísimo ejemplo de cómo funciona el mundo del antivirus. El software como servicio. Es también un negocio de información. Necesitan tener una información constante sobre nuevos virus. No se trata ya de un problema limitado al software. Todos utilizan Internet como una plataforma. Y este último punto, que es el más importante, la fuente, el secreto de toda aplicación con éxito, es que de algún modo u otro están explotando y aprovechándose de una inteligencia colectiva. Es una aplicación que mejora porque sus usuarios están conectados. Y voy a intentar explicar esto en un momento. Voy a hablarles de algunas de las normas para que las aplicaciones de web 2.0 tengan éxito. La primera es que los usuarios añaden valor. Lo que es clave para la ventaja competitiva en las aplicaciones de Internet es hasta el punto en el cual invitamos a nuevos usuarios para que añadan valor a los servicios que ofrecemos como desarrolladores. A ver, el click ha dejado de funcionar. Estas son malas noticias. Bueno. Bien, sí. Seguimos. Vamos a considerar ahora Yahoo, que fueron un poco el primer historial de éxito de Internet. Ellos están continuamente agregando contenido. Lo reúnen y lo distribuyen por todo Internet. Google hicieron un gran logro en motores de búsqueda. No se trata que tenían el mejor algoritmo de búsqueda donde podían encontrar mejor los documentos. Su logro fue el PageRank, la clasificación por páginas. Se dieron cuenta que en lugar de estudiar los documentos, lo que tenían que hacer era estudiar lo que hacían los usuarios con los documentos. Cómo se vinculaban a ellos. Y de hecho, cada vez que cualquiera de nosotros hace un link, hace un vínculo hacia otro documento en el web, estamos haciendo una contribución a Google. Vamos a imaginar que hay una nueva página web. ¿Cómo la descubre Google? La descubre porque alguien ha entrado en ella. Y han hecho un seguimiento de ese link, de ese vínculo. Y lo que es más, ellos evalúan. ¿Quién? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué valor tienen esos enlaces? Así que todos están contribuyendo en Google del mismo modo que alguien puede contribuir a Linux. O contribuye a Wikipedia. ¿Qué pasa con eBay? Ahora hay 100.000 personas que viven online. Y Amazon es otro gran ejemplo. Hay más de 10 millones de usuarios. ¿Y esto es lo que hace que sea un catálogo de productos tan poderoso? Amazon, desde luego, es un gran ejemplo a estudiar. Porque cuando vemos su página, y esto es una comparación rápida, no voy a dedicar mucho tiempo en ello, pero sí les recomiendo altamente que cojan una categoría de producto que cubre Amazon, y después otra cubierta por una empresa competitiva. Y comparen las dos páginas. Lo primero que vemos, y voy a ver si se lo puedo señalar aquí con este pointer. Si vemos en el centro de la pantalla, vamos a ver si este pointer de láser funciona o no. Bueno, aquí recibimos los resultados más populares. Esto es una búsqueda en JavaScript. La mayoría más popular es como una clasificación de páginas. No significa los que más venden. Si estudiamos y comparamos, porque podemos clasificar según el mayor índice de ventas. Pero descubrimos que lo más popular no es lo mismo. Amazon tiene en cuenta todo lo que hacen los usuarios. Cuántas revisiones, cuántos vínculos hay con su programa asociado. Y también vemos a la izquierda y a la derecha de la pantalla. Y siempre hay invitaciones a participar. Simplemente como punto de comparación, vamos a ver lo que hace Barnes & Noble.com. Que hacen una búsqueda para JavaScript. ¿Cuál es el primer resultado? Es un libro publicado por Barnes & Noble. Aquí, el fabricante está siguiendo la dinámica de venta tradicional. Está diciendo, ¿qué es lo que nosotros queremos vender? ¿Qué es lo que es en nuestro interés? Pero Amazon dice, ¿qué es lo que realmente quiere descubrir el usuario? Y entonces, en un modo colectivo, interrogan a sus usuarios para descubrir la respuesta correcta. Y el resultado, y yo sé, porque yo soy un profesional, y yo sé que Amazon vende 10 veces más libros que nadie, que Barnes & Noble.com también. Y tienen muchísimas críticas de los usuarios. Y están cada vez ganando más cuota de mercado, mucho más que Barnes & Noble. Y cada vez son mejores y mejores. ¿Y por qué? Porque preguntan mejor a sus usuarios y les piden más ayuda. Así que, esta búsqueda de la participación de los usuarios, estas críticas, estos artículos, clasificaciones, filtros en colaboración, hacen búsquedas basadas en las actividades de usuario, no en el contenido. Tienen servicios web, tienen chats. Así que, de hecho, se han convertido en una buena empresa para estudiar, ya que trabajan muy duramente para conseguir este valor añadido. Otra comparación es MapQuest. MapQuest es un buen ejemplo. Fueron el primer proveedor de mapping de Internet en 1995. Pero no se daban cuenta que los usuarios añadían valor. Simplemente pensaban que era un problema de software. Tenían unas licencias sobre la base de datos. Pusieron un programa de software y funcionaron bien durante años. Lo trataron como una propiedad de medios. Pero Yahoo, que hizo una licencia de MapQuest, dijeron, bueno, nosotros ya lo podemos hacer también. Y Microsoft dijo, ah, yo también. Y entonces Google dijo, nosotros también. Y MapQuest no tenía ningún valor añadido. No eran mejores que los demás. Se hubieran dedicado esos primeros cinco años cuando tenían el mercado para ellos mismos, haciendo que los usuarios mejoraran el valor de los datos. ¿Crees que ahora estaríamos utilizando Google Maps? ¿Usted cree que alguien estaría utilizándolo ni siquiera por casualidad? Por tanto, creo que es muy importante pensar en cómo conseguimos unos beneficios. ¿Cómo nuestra página web se mejora cuantas más personas la utilicen? Pero la segunda norma tiene que ver con esta. Y es la idea de que solo un pequeño porcentaje de usuarios, de hecho, voluntariamente le van a ayudar. Y por ello, tenemos que pensar en cómo hacer que las aplicaciones mejoren sin que ni siquiera los usuarios sepan que tienen que hacer nada. Vamos a hablar de inclusiones por defecto para generar los datos. Como un efecto secundario de cómo funciona la aplicación. Podemos pensar en un tipo de secuencia. Vamos a pensar en Yahoo. El catálogo original de Yahoo. Ellos pagaban a sus empleados para que desentrañaran cuáles serían las páginas web que estarían en el catálogo. Respecto a Wikipedia, han pedido voluntarios. Pero programas como Napster no le preguntaron a nadie que fuera voluntario. Simplemente establecieron el software. Lo vendieron para que las personas, buscando su propio interés, decían, bueno, yo quiero descargar esta canción. Así que ya no tenían elección. El comportamiento por defecto de Napster era que si descargabas la canción, te convertías en un servidor. Ayudabas a construir su propia red. Lo mismo con Skype. Skype es esta comunicación peer-to-peer. Skype tiene un servidor central que solamente son 12 ordenadores. Google tiene cientos de miles de ellos. Porque Skype descubrió cómo hacerlo aprovechándose de la participación de los usuarios. Y creo que están todavía en una posición mejor en la web 2.2 que Google. Este es otro ejemplo. Flick, el servicio de compartir fotográfico. Quizá lo han visto. Esta idea de este club de etiquetas, este mecanismo a través del cual las personas etiquetan fotografías con palabras clave y las palabras clave se convierten en elementos de interfaz de usuario. Podemos hacer una búsqueda. Por ejemplo, la hice ayer y encontré imágenes de la presentación de Maps el año pasado porque las personas la habían etiquetado. Los usuarios lo hicieron posible. Pero lo que realmente quiero contarles sobre Flickr es la diferencia. Y esto está relacionado con la idea de crear una arquitectura de la participación. No hay que preguntar a los usuarios que participen. Tiene que ser automático el proceso. Y quiero comparar una página web que se llama Shutterfly, un sitio web donde tenían, era anterior a Flickr. No sé si pueden ver la pantalla muy bien. Si no, vayan a casa y después entren en Shutterfly. Intenten descargar una fotografía. Lo que van a ver es que cuando están cargando una fotografía, ¿quieren compartir esa foto? Se pregunta. Si es así, entra una dirección de correo electrónico. Ahora vamos a ver la misma interfaz en Flickr. Cargas las fotografías. Quizás no lo puedan ver muy bien desde la pantalla. Pero en la parte de abajo de la pantalla pueden ver estos botones de radio. Y ven lo que es por defecto. Es público. De hecho, se puede elegir privado y hacer que sea visible para amigos, para familia, o esta lista de personas. Pero el comportamiento por defecto de Flickr enseña a ser ahora a todo el mundo. Así que Flickr ha tomado la decisión que le ayuda a tener una mayor participación, un mayor impacto en la red. Cuando diseñan software, piensan en diseñar para el impacto que va a tener en toda la red. Y este es el resultado. Este es un diagrama que les muestra el rendimiento de Flickr frente a otros servicios fotográficos del web 1.0. Ven que tienen éxito, pero el flickr es la línea azul que asciende espectacularmente. De hecho, esta es una característica de todas las historias de éxito de la web 2.0. La vemos y vemos que la gráfica sube de un modo vertiginoso. Entemente Delicious ha hecho lo mismo con las marcapáginas de libros. YouTube es otro buen ejemplo. Son vídeos contribuidos por los usuarios y si miramos la tendencia gráfica para YouTube, verán que la línea verde es para MySpace, otra historia de contribución por parte de los usuarios. Es más, que hemos llegado al nivel de infraestructura. Una empresa española, Zoom está intentando hacer una estructura para el Wi-Fi compartido. Eso podría tener problemas jurídicos, al igual que el P2P, pero yo creo que esos problemas jurídicos van a ser un desafío, ya que a menudo es un desafío para esos nuevos enfoques arquitectónicos. Pero esperamos que con el paso del tiempo eso se resuelva. Esto es la esencia, yo creo, del Web 2.0. Está aprovechándose de los efectos a la vez para poder construir aplicaciones que mejoran cuantas más personas las usan. Pero eso no es lo único. Hay una parte de Web 2.0 que conduce a una especie de competencia asimétrica. Es decir, las personas no compiten con las mismas reglas de juego. Por ejemplo, en el pasado, cuando Microsoft competía, pues con Lotus o con Netscape, ambas empresas eran empresas de software y Microsoft tenía todo el poder. Pero hoy, Microsoft está competiendo con empresas de media como Google, como Yahoo, y las reglas no son las mismas. Y esta es una competencia asimétrica. Pero aún más profundo, los contenidos generados por usuarios pueden crear una competencia enormemente asimétrica. Y para explicárselo, quiero mostrarles Craigslist. No creo que Craigslist ha tenido mucho éxito en España, desde luego lo he mirado en Madrid, pero no ha tenido mucho éxito. Pero en los Estados Unidos es muy popular. Es un servicio de anuncios clasificados al que contribuyen los usuarios. Puede ser personas solteras que buscan una cita, cosas en venta. Pero lo interesante de Craigslist está resumido en una transparencia que le gusta mostrar al fundador Craig Newmark. Y eso es llamativo. Él ha hecho un seguimiento de los primeros diez páginas web en Internet para el 2005 en comparación con el número de trabajadores. Y ven, en el número siete, una de esas empresas es muy distinta a las demás. Y yo quiero bromear con eso porque eso es un poco injusto porque Craigslist sí, al final, ha aumentado el número de empleados en el 25% en el último año. Pero eso les muestra que si uno realmente sabe aprovecharse de los usuarios porque son ellos quienes hacen el trabajo, no tiene que ser una empresa grande para ser una empresa importante. Es que hoy en día tiene 23 empleados y es el segundo sitio web más visitado hoy en día. Si uno es una empresa eso da miedo pero si uno está en una zona como el Vais Vasco puede convertirse en un jugador global también, no tiene que ser una empresa grande. Otro aspecto de web 2.0 es lo que yo llamo el beta perpetual. Perpetua. Saben que en muchos de los sitios web aparece como una aplicación que aparece como beta y permanece en beta. Incluso si no permanece en beta aún así es una aplicación dinámica. Yo como metáforo he utilizado un engaño famoso del siglo XIX que se llama el turco mecánico de von Kemplen. Se supone que es una máquina que juega al ajedrez y fue de gira en Europa durante 50 años de 1670 a 1820 el secreto de este robot mecánico que jugaba al ajedrez era que se escondía un señor dentro. O sea, él estaba dentro y podría ver el tablero de damas y aparentemente era vacío pero había un señor escondido dentro de la caja. De alguna manera eso es una metáfora maravilloso para las aplicaciones web y una buena representación de cómo se difieren de las aplicaciones de software adicionales. Pensamos en Google en Yahoo incluso en Craigslist aunque son 23 empleados sí que tienen empleados y dichos empleados forman parte de la aplicación están ocultos dentro de la aplicación al igual que había un señor escondido dentro de esa máquina de jugar el ajedrez. Si sacamos a las personas de Google deja de funcionar porque son personas que tienen que buscar spam, tienen que buscar páginas web todos los días. Es como Microsoft Word si no tiene una copia de hace 5 años y tiene un ordenador viejo funciona igual que siempre pero Google tiene que actualizarse o se muere. Así que hay personas dentro de Google en una nueva forma simbiótica. No sé si se acuerdan de esta este programa de televisión en los Estados Unidos era muy popular en los Estados Unidos en los años 80 era el hombre biónico. Era un señor que era medio robot medio hombre así que era un hombre mejorado de alguna manera. Y lo que yo creo que estamos construyendo ahora es de alguna manera el software biónico. Estamos creando una nueva fusión de hombre y máquina. No es ni siquiera bueno hay mucha gente que ha hablado de la aumentación de la inteligencia y estamos diciendo que utilizamos los ordenadores para que las personas sean más inteligentes pero no es así utilizamos las personas para hacer a los ordenadores más inteligentes porque estamos aprovechándonos del conocimiento del usuario para que el software sea más inteligente. De eso es lo que he hablado al principio de mi presentación del web 2.0 y esa nube de etiquetas de Flickr es un buen ejemplo de eso. Vamos a pensarlo en un momento. Es una interfaz de usuario. Es decir uno puede hacer clic en una de esas palabras y pasar a un conjunto de fotos pero es una interfaz de usuario no es un menú que no existe hasta que el usuario haga algo en esta página web. Es decir que es algo que ha construido el usuario de forma dinámica y cambia a diario. Aparentemente es un componente de software pero es algo que se basa en el usuario es algo que lo gestiona lo acciona el usuario. Al pensar en esas aplicaciones tenemos que considerarlos como algo vivo. Cuando una aplicación está conectada con el internet ya no son artefactos de software algo que se construye una vez y ya está sino un servicio en curso y uno hace participar a los usuarios como algo que instrumentaliza el servicio para que uno aprenda de este servicio. Es un software accionado por las personas. Además ahora estamos viviendo en un mundo en el que el software no es un único mecanismo. Ya les he hablado de Linux y Google era una pregunta trampa que les muestra que las aplicaciones no están únicamente en su ordenador pero el mejor ejemplo es de hecho iTunes y canciones. El iPod es un mecanismo maravilloso que se diseñó para ser integrado a pesar de un mecanismo un dispositivo en la mano hasta la nube de internet. También es el modelo para las aplicaciones telefónicas cuando uno tiene el software hay menos progreso en el software porque los servidores todavía tienen problemas con ideas un poco anticuadas pero finalmente las superaremos. Pasaremos a un mundo en el que los dispositivos siempre hablarán con aplicaciones que están de alguna manera divididas entre el dispositivo y la nube con el PC como punto medio. Y lo último que les quiero explicar es que el control del futuro ya no va a basarse en el software de APIs. Muchas personas han aprendido de lo que ha pasado a Microsoft es decir que si uno puede controlar el API del software es decir la interfaz de programación de la aplicación uno está en una situación competitiva muy fuerte pero ya no es cierto eso yo creo que la internet obliga a la normalización a la estandarización así que las APIs son cada vez más estandarizadas ya no son una fuente de competitividad uno es competitivo si puede crear una fuente de datos y uno puede presentar esa fuente de datos de varias maneras distintas a través de lo que les he mencionado antes los efectos de red en los que uno se convierte en el paledín de un tipo de datos y uno mejora porque los usuarios añaden el valor de su servicio pero hay otras maneras de hacerlo vamos a mirar los ejemplos de los mapas aquí tenemos nuevas aplicaciones de mapas como Google Maps y pensamos uy que buena innovación por parte de Google pero usemos la aplicación que usimos hay un derecho de autor en el fondo en este caso es Map Data Navtec son empresas que han gastado cientos de millones de dólares para crear estas bases de datos en las que se basan todas las aplicaciones de mapas lo mismo si pasamos a a Navtec que tiene sobre los coches tienen etiquetas que ponen en sus sistemas de navegación para los coches al igual que Intel porque Navtec sabe que es la empresa que está detrás de todas las aplicaciones nuevas lo mismo ocurre con las imágenes de esta telite de Google es una imagen de un hotel maravilloso en California y allí hay una notificación de derecho de autor y no es derecho de autor de Google sino en este caso de Imagery que ha creado una base de datos de imágenes de satélite algo muy caro así que otras maneras de conseguir una fidelidad en los datos aquí tenemos lo de los CDs cada vez que uno pone un CD en el ordenador busca el nombre de la canción de una empresa que se llama Grace Note que antes era una base de datos a la que contribuían los usuarios ahora está privatizado lo mismo ocurre con Network Solutions si uno tiene un nombre de dominio alguien controla el registro de este antes lo controlaba una única empresa ahora hay más competencia pero antes esta empresa tenía un monopolio que se les entregó el gobierno estadounidense porque no sabía cuánto poder iba a tener los que tenían el registro de los nombres de dominio pero pensamos en el tipo de dato que podría ocupar espacios de aplicaciones en el futuro porque si uno llega a la primera puede que controle los datos no necesariamente los software otra manera en la que una empresa controla los datos es a través del formato de archivo propietario Apple dice en su anuncio iPod 10.000 canciones en su bolsillo pero en web en su bolsillo debería ser en nuestro bolsillo porque hay 1,5 mil millones de canciones que son propiedad de Apple por lo tanto los clientes van a guardar su iPod porque no quieren perder la inversión en la música y la última regla es la más importante es que una plataforma gana una aplicación siempre se acuerdan al principio cuando había unas aplicaciones que eran las aplicaciones killer de la PC el Lotus 1,2,3 era la hoja de cálculo más importante WordPerfect era el programa de procesamiento de textos más importante Netscape Navigator era el navegador más importante de la vez pero ¿qué ocurrió? Microsoft apareció en un momento no era nada claro lo que iba a ocurrir pero luego Microsoft cogió las riendas ¿por qué? porque pudo apalancar su plataforma esa idea de que una plataforma gana una aplicación siempre ocurrirá de nuevo y tenemos que ser conscientes de ello sobre todo si valoramos los ideales de la libertad del software pero hay dos tipos de plataforma ustedes han leído el diseño de los anillos todos ustedes porque saben que ese es el modelo que emplea Microsoft utilizan el Win32API como el anillo y empresas como Netscape ha intentado conseguir su propio anillo o robar el anillo a Microsoft pero hay otro modelo que me gusta representar con una imagen de un mapa de los ruchos del internet y eso es un sistema en el que hay un acuerdo entre todas las partes sobre cómo interrelacionarse entre pequeñas fiestas con un vínculo fácil todos podemos aportar un servidor a la internet no tenemos que pedir el permiso a nadie los enfoques precoces a la publicación online a la web como Microsoft etcétera era un anillo que dominaba todo en 1994 recuerdo un debate con el responsable de tecnología de Microsoft cuando describía una visión maravillosa de algo que sonaba mucho al World Wide Web pero era la red Microsoft el problema era que ellos iban a decidir quién iba a entrar uno podría pagar a Microsoft 50.000 dólares y también ser editor en MSN pero por otro lado uno podría simplemente descargar un servidor web y hacerlo uno gratuitamente y cuál fue el modelo que ganó así que eso fue el inicio de la batalla entre estos tipos de plataforma eso lo vemos hoy en día con los servicios web y con los mashups que uno consigue éxito a través de la colaboración a través de la sindicación del contenido para que otros lo puedan utilizar y usted puede utilizar sus datos esos son los mashups el primer mashup era este que se llama housingmaps.com y se acuerdan al principio de mi charla de esa idea que tuvo el dato con los hackers porque Google Maps en realidad no tenía la intención de convertirse en una herramienta para los mashups de hecho era un formato de datos de propietarios a un hacker en Nueva Zelanda averigó cuál era el formato y otra persona no sé quién era y dónde se ubicaba quizá estaba en el Reino Unido averiguó cómo construir este primer mashup cogió los datos de la lista de Craigslist lo pasó con Google Maps y construyó esa aplicación maravillosa donde uno puede ver dónde están esos apartamentos en un mapa y eso libró un montón de información porque ¿qué hizo Google? Google dijo qué buena idea no dijeron Dios mío eso es que ya sería vamos a detenerlo no, no, no dijeron ustedes son buenos nos están ayudando de hecho lo han facilitado para todos y dentro de poco había mashups de Google y Flickr donde las personas podían hacer un etiquetado de sus fotos en un mapa Google donde uno podría ir a Londres y ver todo el tráfico en cualquier cruce de cualquier calle de Londres hay páginas donde uno puede comprobar el tiempo de un lugar determinado uno puede buscar tráfico online también y por supuesto ahora las personas esto es una página española donde las personas empiezan a ver ubicaciones buscando un contenido generado en los mapas esto es posible Google es la plataforma de elección porque están haciendo que cada vez esté todo más disponible para la innovación exterior y esto yo tengo que decir que es un gran ejemplo de competitividad aquí tenemos una gráfica que compara taxania.com con placer.com y aquí placer.com ha sido financiado por Clader Packings una de las empresas más importantes de Silicon Valley y Taxania es una empresa que está creo que aquí en Euskadi de hecho y está funcionando incluso mejor este es un buen ejemplo de cómo hay un equilibrio en el juego y grandes oportunidades para las empresas locales para competir en el panorama mundial y por supuesto tenemos páginas como Bilbao que muestra el restaurante donde se le ha ido que por cierto era muy bueno así que de hecho podemos construir estas páginas web de creación de mapas y los innovadores visuales pueden hacerlo porque Google ha sido generoso para desentrañar cómo funcionan y qué es lo que quieren los usuarios respecto a la plataforma cuando vemos el mass up de las APIs vemos que Google Maps es el 40% de todas las páginas web van a ser la próxima plataforma más importante ¿por qué? porque sus usuarios les sorprenden y en lugar de intentar controlarlos o que se callen dicen bueno, vale esto está bien así que esto es un consejo para ustedes si sus usuarios no les sorprenden esto quiere decir que quizá no sean lo suficientemente abiertos si sus usuarios les están sorprendiendo intenten desentrañar qué más pueden hacer para que lo hagan y cuando lo hagan entonces rápidamente respondan apoyenles ayudenles a que les ayude a que su producto sea mejor gustaría dejarles con esta cita fantástica de Ray Kurzweil que hoy mismo es un inventor quizá un futurista pero él tiene esta cita que dice me interesó las tendencias a largo plazo porque una invención tiene que tener sentido en el mundo tal y como va a terminar y no como se ha iniciado hablamos de un tremendo cambio el mundo cada vez está más interconectado y cuando pensamos en construir software cuando pensamos en construir aplicaciones cuando pensamos en construir cualquier cosa tenemos que pensar en el mundo del futuro no en el mundo del pasado así que construyan para la web 3.0 piensen en el futuro fíjense en las ciencias del futuro especialmente siéntense en esas personas que yo llamo los alfa geeks esas personas que son los líderes los que están haciendo cosas sorprendentes mucho más de lo que puedan imaginar y me pregunto si otras personas van a seguir sus pasos intentar ayudarles que eso es lo que yo hago cuando les descubro cuál es el futuro quizá la web 3.0 vamos a cubrir esto durante el debate y la sesión de preguntas mientras tanto si desean más información sobre este tema quizá algunos de ustedes han deído ya el artículo que se llama ¿qué es la web 2.0? hay una traducción en castellano está disponible y también tengo aquí la página web www.orrailey.net.com goweb2 y si quieren ver el tipo de cosas que les he enseñado hoy magazine.com es una página web fantástica bueno esto es lo que quería contarles muchas gracias por su atención debería decir es que recasco y lo digo es que recasco bien si no hay ninguna empezaré yo pero decía que me ha tocado moderar las preguntas y respuestas así que si no hay ninguna empiezo yo con una pero ahora si veo alguna mano todavía no la veo la pregunta que lanzo a Timo Rilley es sobre la larga cola en el on-tail hace aproximadamente 20 días tuvimos en Euskadi la presencia de Chris Anderson que es el autor del libro de la larga cola que explicó algunas teorías que son pues de alguna forma contradictorias con algunas de las que hemos escuchado le quería preguntar a a Timo Rilley que es lo que opina él sobre la teoría de la larga cola bueno quieres que hable de larga cola de long tail bueno hay un par de cosas que yo pienso sobre de long tail de hecho vale voy a mostrarles algo sobre la larga cola que sea muy específico si me dan un minuto creo que lo tengo aquí en algún momento en alguna parte de mi presentación a ver no no lo tengo bueno es otra presentación entonces donde lo tengo a ver un minutito estoy retrasando un poco esto es muy lento voy a ver si lo encuentro aquí bueno esto es una presentación que he dado hace poco que aborda un poco el tema de la larga cola pero yo creo que lo primero que de hecho voy a aprovechar esto voy a aprovechar esto para descansar un poco la voz también que es un poco 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 hablamos de 4.000 libros de negocios y de tecnologías de la información nosotros tenemos datos sobre ventas de libros impresos y los hemos comparado los hemos comparado con el uso en Safari si vemos la gráfica es bastante sorprendente porque y apoya la tesis de Chris de la larga cola lo que vemos aquí este gráfico es las ventas de libros impresos lo veis se parece un poco a la larga cola podemos ver como empieza no se venden muchos libros no hay muchos libros que venden muchas copias y la mayoría se atasca pero fijaros en esta línea empieza aquí bastante más arriba pero después de pronto hay muchísimo valor añadido incluso hay un ascenso al final de la cola donde el uso online del contenido no puede ni compararse con las ventas de libros impresos esto nos ha llevado a un cambio profundo hemos calculado por tanto basándonos en esto que hay un efecto en la demanda que se ve reflejado en la curva esta comparación se basa en Amazon con esta idea de que el 6% de los libros de libros físicos son solamente un cuarto de los libros que se venden online la búsqueda de libros de Google es todavía más sorprendente esto no son libros de Aureli sino todos los libros informáticos lo que hemos visto que el 27% de todas las visualizaciones de páginas vienen de libros que solamente venden un 2% de sus unidades en el formato impreso así que el 47% de las visualizaciones vienen de libros que solamente venden en un 9% lo cual apoya la teoría de la larga cola pero este es el punto importante esto no significa necesariamente que hay grandes oportunidades para que los pequeños jugadores estén en la cola la ventaja es para el agregador más de la mitad de los libros de Aureli de hecho compensan y obtienen más royalties de las páginas de Safari de lo que nosotros conseguimos a través de los libros impresos pero estos royalties siguen siendo bastante pequeños nosotros tenemos ventaja de agregación porque somos la parte central estamos en la cabeza si estás en la cola pues bueno se te conoce no controlas nada por ello la historia de la larga cola es cierto pero hay una ventaja mezcla Google es una empresa de la larga cola gestiona el acceso a literalmente miles de cientos de páginas web pero las páginas que están en la cola a pesar de que obtienen valor de Google Google obtiene todavía más valor porque está agregando todas las páginas otra pregunta ahí por favor gracias por hacernos publicidad gratis me pregunta tiene que ver con los datos geográficos generales ¿piensan que todas estas empresas grandes como NAVTEC estas empresas geográficas se ven afectadas o se verán afectadas no por el contenido subjetivo sino por el contenido objetivo como calles reales etcétera información sobre calles reales entiendo la pregunta yo creo que ahora hay proyectos interesantes como OpenStreetMap que está funcionando en el Reino Unido y GPS es lo suficientemente exacto para sustituir los sistemas anteriores por ejemplo si los militares eliminaron sus restricciones y podían utilizar GPS militares desde luego sería mucho más exacto de lo que tenemos en la actualidad es posible que con suficientes datos mejoren y se acaban convirtiendo en un reto pero por ahora creo que los datos sin ser procesados no lo creo cada vez hay más valor en las aplicaciones de mapeo que va a aumentar y mejora desde la situación actual quizá ahora podamos tener software libre de empresas como Maftec que están viendo el valor que puede mejorarse desde distintas ubicaciones hola es posible hacer una pregunta ¿can hay? bueno entonces quieres que hable de las políticas de participación bueno creo que la política es un problema bastante duro en la tecnología y la razón por supuesto es que si pensamos en la competencia entre el software libre y incluso que es dura porque hay muchas armas de competitividad que puede utilizar de un modo injusto los políticos si lo piensan tienen todavía más armas pueden hacer que el comportamiento tecnológico sea ilegal por ejemplo y lo vemos aquí en este debate que existe en Estados Unidos respecto a la neutralidad mucho de ello va de qué tipo de empresas van a poder hacer un lobby al gobierno de un modo más eficaz para proteger sus propios intereses así que creo que hay grosso aquí pero si volvemos a la política creo que hay oportunidades para crear una política más abierta y los usuarios puedan influir en las elecciones estamos empezando a ver la habilidad de los bloggers para iluminar algunos aspectos políticos y llevarlos a la palestra cuando son ignorados por los medios de comunicación centrales vemos también la capacidad de financiar dinero crear conciencias que impactan en la política a través de internet pero también veo algunas contratendencias preocupantes un ejemplo es la organización MoveOn en Estados Unidos MoveOn empezó como esta sorprendente red horizontal que generaba este mecanismo en el cual las personas generaban temas y después los llevaban a la superficie pero al final las personas que a mí me encanta el rollo idealístico que tienen pero tienen su propia agenda política así que están intentando utilizarlo de un modo que se parece mucho a la política habitual por tanto todo está potencialmente sujeto a un riesgo a ser mal utilizado y por eso me he visto un poco decepcionado del progreso de la política en línea en Estados Unidos que se parece demasiado a la política tradicional después de unos cuantos años de recorrido ¿Preguntas? soy Félix de Piquen me gustaría saber cuál es su visión sobre la evolución de la software empresarial y el impacto de los servicios de software en las empresas ¿cómo podemos hacer que las empresas utilicen las aplicaciones en línea? bueno primero hay que pensar de un modo amplio sobre la naturaleza de los usuarios y yo he tenido algunos debates muy interesantes con las empresas de software por ejemplo con GSPI me encontré en dos ocasiones hace dos años y hablé mucho con el equipo de estrategia donde veíamos algunas ideas sobre cómo aplicarlas en su empresa en SAP y algunas tuvieron ideas muy interesantes daban ejemplos de ser la primera estación SAP en una nueva área vamos a decir en África y dijeron bueno el primer cliente tiene que añadir unas normas locales en el mundo actual el segundo cliente también tiene que añadir unas normas de negocios locales en el mundo de la web 2.0 por qué debe ser eso así si el software tiene una arquitectura correcta las normas locales estarán capturadas por el propio software el primer usuario ya va a poder hacer que el software sea mejor para el segundo y hay muchos modos en los cuales incluso en el software empresarial es posible pensar en este tipo de aplicaciones y decir bien si cada instancia de esta aplicación está conectada qué es lo que cada instancia puede aprender de la siguiente temas de privacidad de políticas de privacidad hay muchas clases de datos donde de hecho se puede construir mejor software empresarial tal y como se puede construir mejor software de consumo simplemente pensando en el valor que cada instalación puede añadir a la siguiente y las normas locales de negocios pero también el comportamiento agregado estos debates de el dinero de de los impuestos o la macroeconomía bueno son temas que se pueden mezclar para conseguir un resultado mejor cuando estamos utilizando el software de planificación de los impuestos bueno ¿por qué nos deducimos esto? el 90% de las personas en este tramo lo hacen así que hay un feedback del valor colectivo de lo que están haciendo los demás en los programas de software para la presentación de la renta también hay proposiciones interesantes de hecho de Google que se aplica también al aspecto político que es un ejemplo de cómo podemos llevar estas ideas del mundo del software de consumo y Google creo que lo dijo en una reunión en Londres ayer se comentó que estaban intentando desarrollar un sistema donde cuando alguien hace un inserto o una declaración política o científica la van a poder poner en contexto sobre si es cierto o falso porque vemos el valor del resto de declaraciones que se han hecho sobre el mismo tema así que cuando alguien dice por ejemplo alguien ha citado y ha dicho que hay un consenso científico no hay sin consenso científico sobre el talentamiento global habrá todavía un poco que diga el 99% de los científicos están de acuerdo con estas dos personas que están aquí o están en desacuerdo están simplemente hablando de lo que dicen los medios de comunicación conservadores así que la inteligencia colectiva puede funcionar de un modo nuevo y espero que esto se pueda aplicar también a la pregunta anterior sobre el mundo político si un político dice algo afirma algo inmediatamente se puede hacer un pop-up de todos los discursos donde ha dicho lo contrario y por ejemplo hay algunas páginas web que ya funcionan así The Work For You es una estupenda página web en Estados Unidos donde el usuario tiene acceso a todos lo que han dicho los representantes del Parlamento y puede haber una auténtica transparencia pero si volvemos al software empresarial creo que está la cadena de valor cómo construimos un valor ahora Walmart por ejemplo puede integrar en toda la cadena de suministros pero podemos imaginar también un software que crea la posibilidad de una integración entre los suministradores en toda la cadena de suministros para que se convierta ya misma en una cadena inteligente todavía no estamos en la fase en la cual se ha desentrañado muy bien esto pero desde luego sería una aplicación en donde hacemos que el software se vuelva cada vez más inteligente mientras más está interconectado la primera es saber que ha estado hablando un poco de la web 3.0 y bueno relacionado con eso quería saber lo que opina la web semántica si cree que en el futuro se va a implantar y de qué manera y segundo si eso no va a suceder que si va a ofrecer las oportunidades de negocio y desarrollo que hemos visto que la web 2.0 ya ofrece de alguna manera la web semántica y web 2.0 son dos versiones de lo mismo la visión de la web semántica creo que es la correcta el mecanismo de la web semántica está cargado con demasiada teoría web 2.0 es la web semántica en el mundo real de alguna manera es repartido viene desde abajo hacia arriba y me parece irónico que Tim Bansley de hecho ha tenido éxito con la web inicial rompiendo todos los canones de la teoría de la forma del hipertexto porque la idea original es que los webs tenían que ser en doble sentido tenían que resolver en ambas direcciones tenían que ser actualizables pero Tim rompió todo eso y de repente el hipertexto mágicamente empezó a funcionar y luego cuando inició el consorcio del World Wide Web tenía como de no ser teoría porque repentinamente empezaba a construir mecanismos complejos que en realidad no funcionan en el mundo real y lo que vemos desde arriba desde abajo hacia arriba esa cosa pues que sin orden es lo que realmente funciona en el World Wide Web Hola Tim es estupendo tenerte aquí sin darte necesariamente a través de los pixeles mi pregunta es sobre la vida secundaria y el mundo virtual ¿me gustaría saber cuáles son sus reflexiones al respecto en Star Wars 4.0 o algo así? Bueno de algún modo yo encuentro que la segunda vida es fascinante todavía no es un fenómeno de consumo pero sí creo que va a estar sorprendente dentro de la capacidad significativa del mundo virtual pero así como yo miro mi tesis de los alfa geeks los expertos en tecnología me encontré con una empresa que se llama Electric Chip ellos se describen como el desarrollador inmobiliario más importante del mundo en segunda vida y yo ¿y dónde estáis? y dice estamos en Chip Island en la isla de Chip y yo le dije pero bueno ¿dónde están las oficinas? bueno una está en Toronto otra está en Nueva York una está en California y si queréis venir a la oficina realmente está en Chip Island ahí es donde está su oficina y yo le digo bueno esto sí que son noticias que vienen del mundo del futuro yo creo que la segunda vida es un experimento muy puro y estoy muy interesado en la adquisición de SketchUp por parte de Google es fascinante junto a esta idea de que vamos a empezar a integrar lo real y lo virtual y viendo los alfa geeks hay personas que están construyendo o haciendo fiestas en una gran pantalla ahí la cámara está mostrando la fiesta en la primera vida y las personas empiezan a desarrollar la inconveniencia es así empezamos a unir a amalgamar lo virtual y lo real y las personas cuando me preguntan ¿qué es la web 3.0? esta es una de mis posibilidades la otra es que la web 3.0 estos dispositivos ya están funcionando limpios sin saber que lo hacemos hablamos de la telemática qué sucede en nuestros coches en nuestras cámaras en nuestros teléfonos la web 2.0 ya funciona automáticamente sin que nosotros lo controlemos siempre y está generando cantidades ingentes de datos de un modo que está transformando la web incluso más y yo me veo fascinado por los puntos de datos que empezamos a ver por ejemplo eso por un lado y un segundo otra cosa que más ha entendido recientemente fue una conversación con alguien que participa en la traducción de Google están teniendo grandes avances grandes logros en la traducción mecánica y dijo algo muy interesante dijo no estamos utilizando nuevos algoritmos ni técnicas simplemente tenemos más datos así que después de aquella conversación yo tuve otra conversación con alguien que hace resolución de identidad trabaja para IBM trabaja para el departamento de seguridad de Estados Unidos que no es mi rollo favorito pero desde el punto de vista tecnológico realmente es muy interesante y dijo están construyendo esta base de datos de identidad de todos los americanos 320 millones de americanos pero están en 166 millones de identidades ya en la base de datos porque no sabes si John Smith o J. Smith son el mismo o no no sabemos si este John Smith es el mismo hasta que no hay un dato de por ejemplo número de seguridad social dirección o algo que pueda deseparar estos así que tienen estos 166 millones de identidades en un sistema y entonces empezó a colapsarse empezó a mientras añadían más datos acabábamos con menos identidades así que más recientemente me ha dicho si tenemos 170 millones hemos añadido 30 millones de nuevas identidades y ahora hemos acabado teniendo 199 y nos falta un millón ¿cómo se unen estas dos historias? es que estamos en un momento de inflexión en algunos sistemas donde los números son tan grandes que empieza a emerger un nuevo comportamiento del propio sistema y yo de hecho creo que quizá nos veamos muy sorprendidos en el futuro por algunas de las aplicaciones que de pronto van a empezar a funcionar mejor otro ejemplo estaba hablando con alguien sobre Nuance esta empresa de reconocimiento de voz que tiene el mismo punto de datos las aplicaciones cada vez son mejores no porque haya mejores algoritmos sino porque tienen más datos hay más personas que las utilizan así que algunas de estas ideas sobre las aplicaciones mejorando no solamente en internet de consumo sino que hay nuevos comportamientos que los propios sistemas son cada vez más inteligentes y esto es válido e interesante como la definición del 3.0 y esto realmente va a aparecer como un gran ojo pero seremos nosotros que formaremos parte de la máquina pero la máquina será más grande que nosotros la máquina se va a aparecer en la guerra o la competencia de navegadores y hasta qué punto eso va a ser importante en la evolución de internet y de las aplicaciones de su bote la competencia entre navegadores potencialmente podría tener su importancia desde luego será importante si Firefox realmente gana una cuota de mercado importante pero es menos importante de lo que cree la gente la razón es la naturaleza de una plataforma basada en la las comunicaciones como la internet porque todo se debe a Apache si lo pensamos así Microsoft ganó a Netscape pero no ganó a Apache por lo tanto solo controla una parte de las comunicaciones y Apache dice nosotros cumplimos con la normativa de internet ¿eso qué quiere decir? si el 60% de los servidores de la World Web cumplen la normativa solo se puede hacer tanto en el navegador para luchar contra esto a menos que uno controla ambos extremos no puede cambiar las normas y Microsoft ha tenido 5 o 6 años de control sobre la plataforma para poder demostrarlo para poder demostrar que no han podido cambiar la naturaleza fundamental así que si Firefox gana costo de mercado lo único que hace es que esa situación actual sea más estable porque habrá más tendencia hacia la normalización pero habiendo dicho esto lo que es muy interesante con Firefox es que se está convirtiendo en una plataforma en su propio derecho a diferencia del Explorer que se diseñó originalmente como un anillo para ganar a todos Firefox es una plataforma de pequeñas piezas que se unen con algunos vínculos cuando las personas están creando add-ons que los de Firefox ni siquiera se enteran de ellos y tienen un buscador Firefox muy potente es una nueva comunidad muy potente que se ha construido en base a un sitio de un navegador de hecho uno de los que trabajaba en Lotus está al gran árbol para un plugin para Firefox así que no va a volver atrás lo único que va a hacer es abrirse más convertirse en algo más dinámico creo que es esa nueva competencia esta esta estupenda idea de ir utilizando los datos de los propios usuarios para ir mejorando las aplicaciones y añadiendo el valor me parece a mí que en el campo de las aplicaciones más empresariales podrían encontrarse ciertas dificultades por ejemplo que ver a un usuario mío con una hoja de cálculo que está basada al final en una especie de Google pues tiene muchísimas ventajas pero ahí me puede parecer complicado tener al final sus datos en los servidores de Google yo no sé yo no sé si lo vais a ver pero esto es un mundo que se va a desarrollar con una sociedad que se va a desarrollar con un usuario particular y la propia iniciativa de ser una nueva empresa me gustaría ver cómo es porque por otro sería esto tengo que ver sobre el gusto en primer lugar creo que las empresas siempre se resisten a la nueva tecnología hasta ¿cuánto duró hasta que se pudo conseguir un PC a doquier? casi siempre viene desde abajo hacia arriba por parte de los usuarios eso lo vemos hoy con los mensajes instantáneos que son son una herramienta potente la web no llegó de los consejeros delegados de las empresas mucho de este comportamiento llega desde la base lo adoptan los demás y cambian las empresas así que las empresas sí que se van a resistir a esos cambios y hay muchas cuestiones y problemas ahí pero como hay suficiente valor finalmente los usuarios van a ganar porque van a hacer lo que les da la gana van a evitar las limitaciones empresariales y además van a tener un enfoque muy creativo no es únicamente el área que usted puede tener mi hoja de cálculo si me deja la suya puede ser simplemente que hay servicios donde hay datos agregados que salen de esas hojas de cálculo que puede convertirse en algo útil para otras hojas de cálculo habrá mucha innovación en este campo otro ejemplo que me encanta mencionar porque es un ejemplo que es una idea que yo tengo que es la web vaga y eso quiere decir que si uno habla de una idea durante suficiente tiempo alguien se aprovechará de esa idea y yo creo que hay mucho por aprovechar en las redes sociales de internet hay muchas redes sociales que funcionan de la siguiente manera usted quiere ser mi amiga usted o usted quiere ser mi amigo y uno puede conseguir muchos amigos de esa manera lo han hecho los que publican en MySpace pero no son sus amigos reales necesariamente pero cada uno de nosotros tenemos un dispositivo de red social tenemos un teléfono utilizamos SMS y nosotros nos comunicamos con las personas que forman nuestra red social real ¿por qué no hay otros proveedores que han instrumentalizado esta red social? para que sea más útil para nosotros nuestros libros de direcciones en este momento son como motores de búsqueda motores de búsqueda que en lugar de darnos los mejores resultados nos dan únicamente los últimos 10 sitios web que se han encontrado en una página web de Google eso es lo que hace el teléfono ahora imagínate que y vamos a hacer una búsqueda en Google y el único que sale son las 10 últimas páginas que he visitado ¿por qué nuestro libreto de direcciones averigua quién estamos buscando? ¿cuál es lo más probable? porque han hablado con 3.000 Migueles en la historia de este teléfono pero en la mayoría de las ocasiones han sido esos 10 Migueles en esta orden y cuando este Miguel le llama lo mejor es que usted lo llama directamente a la vuelta de la llamada y por eso le pongo en primer lugar eso es aprovecharse de la red social y uno empieza a integrar el teléfono el correo electrónico los mensajes instantáneos y dice bueno con esa persona le llama mucho y también le envía correos electrónicos a menudo y voy a hacer lo que hace Nafster voy a ser muy agresivo sobre mi comprensión y mi interpretación de lo que usted podría querer en mi nombre y lo que voy a hacer es presuponer que está usted tan cercano con esa persona pasándose en las redes que le llama que voy a compartir su libreta de direcciones con esta persona y lo pueden apagar si quiere puede detenerlo si no pero sería maravilloso que si yo busco mi libreta de direcciones y no está el nombre puede hacer una búsqueda en la libreta de direcciones de mi amigo y conseguir el resultado que quiero a menos que lo apague y los usuarios lo van a ver genial esto y la empresa que lo hace primero va a comprar la identidad digital en la red yo creo todavía nos quedan un par de preguntas así que vamos a aprovecharlas ¿cómo estoy haciendo? ¿estás hablando más rápido? bueno felicitarse por la charla eso no ante todo y ahora que estamos hablando sobre las redes sociales a ver les voy a ir a ver cómo es que el usuario de la web 2.0 sobre todo es colaborativo pero también es destructivo a veces aquí en España tenemos el plan de DIG que es mnm.net y se nota sobre todo cuando algunas noticias salen se puede implicar pues con karma positivo con negativo con spam entonces existe un pequeño grupo de usuarios que criba esas noticias y las tumba entonces podemos ver cómo a veces las cosas salen se puede conseguir que esa noticia se haga flote o se tumbe y entonces pues podrías saber tu opinión sobre ese pequeño grupo de usuarios que es destructivo a la hora de la colaboración es una preocupación eso se ve en todo en internet se ve con los virus y los malware con spam con la gente que entra en Wikipedia y personas que intentan controlar bueno maleantes de todo tipo vaya pero eso lo vemos en la sociedad real también y tenemos que construir unas normas sociales tenemos que crear una metodología para poder tratar estos delincuentes personas destructivas en este momento estamos en una fase inicial de entender cómo eso ocurre en Wikipedia todavía hay mucho que aprender y en este sentido les voy a mostrar una imagen alucinante si me permiten en un momento aunque no tengan una relación directa con este debate pero sí que les muestra algo fascinante de Wikipedia y lo quiero compartir con ustedes brevemente si es que lo encuentro esta otra presentación quizá no bueno aquí está miren esto esto es una visualización hecha por la investigación de IBM no está en la pantalla bueno parece que alguien tiene que volver a encender la parte técnica para que se proyecte bueno no se preocupen lo que ven es casi la naturaleza orgánica de algunas de esas cosas me parece que sí esas visualizaciones son fascinantes pero ha sido muy interesante porque parecen visualizaciones de ciertos tipos de actividad en el genoma humano hay un fenómeno que se llama el polimorfismo de núcleo único que son las diferencias en las distintas secuencias genéticas entre las distintas personas es decir usted y yo lo que hace que seamos únicos y es llamativo de como esa visualización se parece tanto a una entrada en Wikipedia porque ahí hay mucho diálogo mucho cambio pero hay muchos datos malos en nuestro genoma pero muchas formas de corrección en nuestro genoma igual que en Wikipedia las personas efectúan un cambio y eso empezó hacia la izquierda con la entrada en rosa con la entrada original de Wikipedia y luego gradualmente personas han introducido otros datos hasta que en el extremo derecha se ve que es una compilación de todos esos datos de examinar eso veríamos el traslado de datos la corrección de datos es decir que el mecanismo puede autocorregerse pero es un desafío continuo y yo sé que Panda está trabajando mucho para luchar contra los malware que es incluso más extremo que cualquier vándalo en TGMM son virus potencialmente destructivos pero consiguen atajarlos yo creo que los mismos mecanismos que podrían crear el mal también crean el bien sí que es una guerra armamentística pero con el paso del tiempo tenemos que hacer todo dentro de nuestras posibilidades sí que las personas empiezan a marcharse quizá ya ya me he pasado del tiempo quizá deberemos expectar un par de preguntas y luego acabar 2.0 es que el usuario ha ganado la posibilidad de interactuar con otros ha ganado mucha información al fin y al cabo es el usuario el que ha salido ganando y unas cuantas empresas a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el futuro si algún día en Europa por ejemplo se aplicaran las patentes del software el tema del DRM cómo nos podría afectar a los usuarios cómo es ganado tanta información y tanto bien gracias al 2.0 voy a tener que estar de desacuerdo con usted yo no creo que el usuario tenga más poder en el web 2.0 yo creo que el usuario cede poder a empresas las empresas son más poderosas porque pueden aprovecharse del usuario y aparentemente en las fases más precoces el usuario tiene más poder aparente pero miremos la web hace 15 años en 1991 con la web teníamos una situación en si uno inicia una página web uno pues era una noticia y yo tenía el primer catálogo web de las páginas web interesantes y todos eran notables y uno tenía que estar en el catálogo mcsa para ver todas esas páginas web pero eso es así hoy no no es así hay una enorme industria de motores de búsqueda donde la gente está intentando aparecer en las primeras páginas de los resultados de Google quien tiene el poder el usuario no Google es increíblemente potente yo creo que web 2.0 en realidad por un lado aparentemente cede el poder al usuario y en sitios web como DIC sí que concede poder al usuario durante un tiempo los usuarios precoces en un sistema nuevo como MySpace y Blogging tienen un poder pero el poder real se da al propietario es como la pregunta sobre la cola larga es el perro que tiene el poder no la cola buenas tardes soy Álvaro y mi pregunta es en cuanto a la viabilidad de la web 2.0 en una perspectiva económica en una web donde todos los servicios que obtenemos queremos obtener gratuitamente parece que las empresas web 2.0 adquieren sus ganancias a partir de la publicidad y entonces yo reflexiono y creo que al primer y al cabo de esa publicidad genera ese pago a la web 2.0 a partir de de ítems vendidos en el mundo físico supongo que esto implica un límite a la capacidad de la web de las empresas de la web para poder existir en ese modelo en primer lugar aunque yo creo que la publicidad es uno de los modelos empresariales más potentes en la web así mismo es un poco engañoso como ejemplo ¿cuántos de ustedes creen que la internet es gratuita? ¿creen ustedes que la internet es gratuita? ¿cuántos de ustedes pagan una sustitución mensual a su proveedor de servicios internet? así que hay una enorme economía y la internet gratuita dejó de existir hace 15 años hace 17 años de hecho cuando se inició el primer ICT y en muy pocos años todos hemos pasado a pagar lo mismo ocurre con la televisión antes la televisión era gratuita pero ahora en los Estados Unidos todo el mundo paga a través de la televisión por cable y yo creo que muchos de los servicios que actualmente son gratuitos o que se apoyan en la publicidad cada vez más van a utilizar otras líneas económicas y va a haber una mezcla una mezcla por ejemplo la música online uno puede pagar por suscripción por canción por ejemplo en el caso de iTunes y nosotros estamos al inicio de la economía digital miremos un servicio como los juegos online hay grandes cantidades de dinero que se está pagando para estos juegos al proveedor de servicio de juegos pero también se está construyendo toda la economía donde hay pequeñas tiendas en países asiáticos donde ellos crean unos artículos que luego venden en el mundo virtual lo mismo ocurre con los proveedores de hosting a nivel de infraestructura hasta servicios bueno estamos volviendo al antivirus porque el fundador de Panda está en la primera fila por eso se lo menciono y como él está ahí me recuerda con su ejemplo de un servicio que se paga no a través de la publicidad ni mucho menos hay mucho más que la publicidad y creo que la web 2.0 y la economía que se basa en el que se va a enriquecer y va a convertirse en cada vez más complejo de hecho uno de los mejores precursores para entender el futuro de la economía web es el examen de los mercados financieros porque han sido una economía de información durante muchos años porque no estudian el ecosistema de los mercados financieros y todas las distintas maneras que han aprendido la gente de ganarse una vida de ganarse dinero y así entienden hacia dónde camina la economía de la información de la web aquí tenemos un gusto ahora aquí a la salida nada más es que recasco su gusto y está muy fuerte quiero agradecerles por ser un público maravilloso ha sido un público muy interactivo con muchas preguntas geniales muchas gracias chau 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!